y tiene ganar hoy y ganar partidos la pelota viene para Gilioti, aguanta Gilioti dice que hubo falta y se quedó el árbitro se viene atrás Baez, en cara Baez y la pelota se viene al córner, primer córner para Nacional estamos en el minuto 25, después de 4 córner de Boston River, viene el primer córner para Nacional, y quien te diga que no la manda a guardar Gilioti, no? nadie le sorprendería el otro día, apareció el argentino, cuando uno menos lo espera el argentino puede responder y es la chance que ahora tiene Nacional con esta pelota quieta, vamos a ver si la aprovechan corre por el bolso 24 minutos con 45 segundos, va a levantar está el cronómetro acá enfrente mío, terrible el reloj grandote si no lo veo es porque soy ciego va a levantar la pelota Chori Castro, levanta el centro cabezazo, no pasan todos y mirá la contra, ahí se viene la contra se viene la contra de Boston River, se va solito se va Bolonito Gutiérrez, lo esperan vienen para Gómez, se manda Gómez abren por el centro izquierdo, puede estar aquí se la sigue el centro, puede estar le va a pegar el arco, gol 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 el Boston River amigas amigos le decíamos que le había la contra fenomenal abrieron por un lado se la vieron para Gómez Gómez no pudo rebotó y la pelota abierta por el sector izquierdo creo que fue Cowell que se metió ya les voy a confirmar quien fue amigas amigos vamos a ver quien fue el autor del gol creo que fue Cowell no vamos a ver si fue Cowell Ayrton Cowell el autor del gol vamos a ver quien fue porque entró para mi que fue Gutiérrez porque entró solito por el sector izquierdo tan solo tan solo tan solo que ni siquiera este nosotros nos dimos cuenta quien fue el autor del gol puede ser Gutiérrez puede ser Cowell como saludan a Cowell pensé que era Cowell saludan a él por eso los saludan todos con Cowell todos con él por eso pensé que era él no, no, es Gutiérrez Gutiérrez bueno bueno por el sector izquierdo el gol de Boston River que era más que nacional y cuando atacaba atacaba y generaba peligro esta jugada había un instante cuando la adelantaron quizás la pudo haber cortado polenta pero igual volvieron a insistir la abrieron perfecta go Gutiérrez que bien que definió estas son las típicas chances que el equipo menor la desperdicie y después la termina pagando esta vez la aprovecharon vamos a ver a partir de ahora que ocurre con el tricolor si se da cuenta que está jugándose un campeonato que ocurre con desastre se pone en ventaja ahora la obligación no es solo de cuidar la ventaja es la chance de ampliarla porque Nacional está jugando muy mal y va a dejar espacios y por el contrario ocurre lo mismo que ocurrió con Cerro en el partido anterior ya sabemos cómo termina todo este es el mismo jugador que Nacional no le corría una pelota este es el mismo jugador que Nacional no la tocaba el mismo jugador que Nacional era Timorato capaz que era falta de confianza del entrenador ¿no? los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 989 punto com punto bar centro sin pretensiones le entregaron al arquero rival y a pesar de todo sigue estando preocupado Apud sigue dando las indicaciones no va a estar tranquilo hasta que no venga otro gol amigas amigos 60 minutos de juego las pelotas para que se mande el pelilargo a mi comete falta me pareció a mi pero es lateral para Boston River Ferrer estaba muy lejos ¿no? ay donde llega está Fagundes en el banco Franco Fagundes se cae la tribuna bueno a mi falta ese hombre Boston River falta Clarita lo estaban agarrando falta que lo llevan a la casa tiro libre a favor del Boston amigas amigos 60 minutos de juego acá le podemos cantar el segundo se le embocan bien el arco Jorge Chazo no ha dado mucha seguridad que digamos le puede pegar a ver quién le va a pegar Muñoa le pide también el pibe Juan Manuel Gutiérrez está Muñoa Muñoa hasta los tiros libres le pega está los tiros libres le pega también está Muñoa Muñoa para levantar centro Juan Manuel Gutiérrez para pegarle al arco vamos a ver qué es lo que dice que la mande hacia arriba dice va a pegar Muñoa planta en centro el segundo paro saca la pelota del bolso queda el remate le pega el arco ¡Bol! 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 Jani Rodríguez Jani Rodríguez ¡Bol! 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 La posición era la de Martín Fernández que fue oído atrás ahí era Martín Fernández podría ser Muñoa que se está en revuelo pero lo había visto que había levantado el centro en definitiva Jani Rodríguez por el 2 a 0 gana bien Boston River aquí en el Estadio Centenario Los de afuera Los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 punto com punto bar